Buenos días, muchas gracias a todas, a todos por su presencia y ante todo muchas gracias al Ayuntamiento de Valladolid que una vez más nos acoge, la concejala, y pido que le transmita al alcalde también nuestro agradecimiento, y al equipo del Ayuntamiento, que nosotros reconozco que tenemos un valedor permanente, que forma parte de la exposición también, que es González Posada, no solo porque es descendiente de uno de los grandes protagonistas, de uno de los grandes protagonistas, es la cabeza, la muerte de Ginelli de Cosío, es la cabeza real pensante de la institución libre de enseñanza Adolfo González Posada, y evidentemente él ha sido fiel a su casta y nos ha ayudado en muchísimas de las aventuras que hemos hecho aquí en Valladolid, pero también al equipo, a todo el equipo de montaje que ha hecho un trabajo impecable, nosotros en la institución solemos ser bastante parcos en las retribuciones a nuestra propia institución, pero vamos a la tradición puritana, pero digamos que Eric de Giles, que está aquí, que es el director de exposiciones de la Residencia de Estudiantes, que es una institución que colabora estrechamente en este proyecto, y en general con la institución, y de la institución, Natalia Martínez, pues han hecho un trabajo también fundamental, exquisito, como todo lo que hace, exquisito. Dejo para el final AC, AC, AC Cultural Española es una compañera de viaje desde siempre, yo claro, yo tengo que decir que antes, cuando yo era director de la Residencia de Estudiantes, algunos de los proyectos emblemáticos más importantes, algunos de los cuales vino aquí a Valladolid, que hicimos después, expositivos de la Residencia, fueron apoyados por otro ilustre vallesoletano, que es el profesor Enciso, pues contamos con lo que entonces era la Sociedad de Conmemoraciones Culturales, fue fundamental para que lo pudiéramos hacer. Yo sucedía Enciso en la presidencia de la sociedad, y seguimos trabajando con Valladolid, seguimos haciendo proyectos, y cuando yo dejé de ser presidente, pues no solamente no hubo ningún, digamos, gesto de desinterés o de revancha o de lo que fuera en relación conmigo, sino que yo enseguida llegué pidiendo al día siguiente prácticamente, y hemos hecho muchísimos proyectos, y hemos encontrado un equipo muy profesional. No de vuelta, insisto, que somos parcos. El Vida Marco es la representación de lo que es una gran profesional española en estos terrenos que trabaja desde hace muchos años en estas sociedades, pero que se ha sabido rodear de un equipo realmente muy bueno, y yo creo que muy bien presidido, y realmente no hubiéramos podido hacer esto sin ellos. Todo lo que se cuenta en esta exposición es que no hay trabajo que se pueda hacer, no hay gran proyecto, gran sueño, si no es de forma cooperativa. Es decir, que una de las aportaciones de la institución, hay un texto arriba que van a ver de Giner que es fundamental, en que dice que como lo que se trata es de formar ciudadanos, como la escuela es un taller de ciudadanos y la educación es un taller de ciudadanos, que lo que hay que enseñar a los jóvenes es a dos cosas que aparentemente son contradictorias, pero que son fundamentales. La educación es un proceso de descubrir y fortalecer la autonomía personal, de descubrir la independencia, el sujeto, cada sujeto que se reconozca frente al mundo. Pero por otra parte, ese sujeto tiene que aprender a vivir en común, a trabajar en común, a colaborar con los demás, a hablar en público, a reconocer y a respetar las opiniones ajenas, a dialogar. Y ese trabajo cooperativo es fundamental en el trabajo de la escuela, de la institución y en la vida y en la sociedad. Ha hablado la concejala de momentos históricos de tribulación, hoy lo es, hoy precisamente es un día en el que se ha roto un vínculo de cooperación fundamental para poder construir un futuro. Si es algo de institución y el proyecto de GINER es una España europea. Desde el principio van a encontrar ustedes en esta vitrina un libro de un señor que se llamaba Meyer Graefe, un alemán que el año 8 fue a ver la casa donde vivían GINER y COSÍO y publicó luego un libro sobre sus experiencias en España, Spanish Graefe, que lo publicó dos años después, en el 10, y entonces dice, bueno, he llegado a tomar el té a casa de COSÍO y me he encontrado un ambiente nórdico. Todo es una cosa sobria, sencilla, como verán, ese mueble de ahí es como un mueble de Ikea, esa silla de la institución. Me he encontrado un mundo sencillo, como si fuera una casa nórdica, pero sin embargo también con la calidez mediterránea, he sido recibido con una calidez y una espontaneidad que no es nórdica, que es mediterránea, y entonces añade, dice, hay una España europea, a lo mejor es más moderna y mayor en extensión que algunos de los países que encabezan Europa. Bueno, pues esa España europea, todo este sueño que hay aquí, hecho realidad, por lo menos en un primer nivel hasta 1936, se rompe, pero quiero decir que se rompe no por una España africana, sino que quien ayuda y colabora a romper el proceso, también eran europeos. Es decir, como en otros proyectos anteriores, esto fue un ensayo de la guerra civil, fue un ensayo de la guerra mundial y quienes estuvieron aquí fueron Hitler y Mussolini, que evidentemente eran europeos. Es decir, que es una Europa contra otra Europa, no es una España europea frente a otra España que no lo sea, sino que el proyecto europeo se construye de diferentes maneras y el proyecto de la institución está vinculado con una Europa concreta, que es la Europa de la Ilustración, como hasta aquí el amigo Juan Canal, que podía contarles un valloseletano ilustrado. Bueno, pues la Europa, el sueño ilustrado, que es un sueño que tiene muchas lecturas y que tiene una lectura contemporánea, es decir, porque la Ilustración, ya como la viva en Giner, no es simplemente las luces, sino que ha incorporado también el sentimiento, eso que ahora llama a Gader las sensibilidades. Verán ustedes en toda la exposición que la institución no es simplemente inculcar principios intelectuales en los alumnos y en los profesores, sino que hay que incorporar la sensibilidad, los sentimientos, lo manual. Para Giner es necesaria teoría y práctica, lo manual y lo espiritual, la sensibilidad, el sentimiento. Bueno, esa nueva ilustración que tanto necesitamos ahora y ese sueño europeo que fue roto por las dos guerras, por la Gran Guerra Primero, por la Segunda Guerra Mundial. Van a encontrar también ustedes aquí en la vitrina de la muerte de Giner, que está un poco más allá, hay un texto maravilloso. Simplemente es una cuartilla que escribió Giner unas semanas antes de la muerte, en la que murió realmente aplastado por el estallido de la Primera Guerra Mundial, porque uno de los principios fundamentales de la institución es la paz, el pacifismo y la cooperación internacional. Dice que realmente solo se podrá conseguir una nueva, una paz y una nueva situación cuando los pueblos no haya unos que se impongan por encima de los otros, dice Giner, por la inteligencia, perdón, por la fuerza o por la astucia. Es un texto muy corto pero es emocionante. Y realmente ese espíritu de cooperación internacional y de repudio de la falsedad en la política, de la falsedad en realidad, la falsedad en la política y la irracionalidad en la política, es lo que hay que repudiar y el principio fundamental para la institución del libre examen, del criterio, de la independencia de criterio, de la independencia de cualquier imposición. Bueno, pues esto lo van a ver ustedes desarrollado a través de todas las posiciones. Les hago un breve recorrido, yo creo que el capítulo de los agradecimientos lo cuenta por cumplido.